Bueno, ¿probamos por acá? Dale, perfecto. Con respecto a cuenta de DNI, a QCB. Errora D. No... Invertimos 72 mil millones pesos. Benefit f-f-f. La imagen se entrec- Y les cu- Entonces... Ahí parece que se- Aaaaahhhh. Se escucha entrecortado, ¿no? No se entiende nada. Bueno. Les paso la we- El chat Sí, sí, es mejor la web No se entrecorda ¡Se entrecorda otra vez!